Alrededor de la Navidad, en la última meditación que hicimos juntos, creo que quedó pendiente una pregunta, y es que el Señor Jesús cuando llega en nuestra carne, pequeñito, humilde, sencillo, y nace entre nosotros, se nos presenta como una manifestación de Dios. Dios nos habla por Él, Él es la palabra de Dios. Dios es Él. De forma que cuando Dios se manifiesta, se manifiesta en un niño. Y esta es la meditación que vamos a desarrollar hoy. ¿No podría Dios haberse nos manifestado de otra manera? Bueno, pues no lo sabemos, pero lo cierto es que Dios quiso manifestarse en forma de hombre. Cuando Dios nos quiso decir quién es Él, en vez de decirlo con una carta o con un montón de palabras, lo dijo con una vida humana. Esto es magnífico pensarlo, ¿verdad? Cuando Dios nos quiere decir quién es Él, adopta una vida humana. Por eso la vida humana es una manifestación de Dios. Esto es magnífico pensarlo. Pero he quedado en muchas vueltas a esto, porque aquí está la mística, toda la mística. De forma que Dios le debía tener muchas maneras de decirnos quién es Él. Cuando lo quiso decir de una vez, Él que había hablado tantas veces a los patriarcas y profetas, como dice la carta, a los hebreos. Ahora, últimamente, en esta última vez de Navidad, nos habló a nosotros en su Hijo. En su Hijo. No por su Hijo ni en su Hijo. Su Hijo es su palabra. Y su Hijo es hombre como nosotros. Luego, la mejor manera de decir Dios, quién es Él, es la vida del hombre. Por esto dirá más tarde que cualquiera que hace daño a un hombre, a un hermano de Él, a Él se lo hace. Y por esto, cuando cerramos los ojos sobre la vida de los demás, o nos aislamos de los demás, o les declaramos el vacío porque no nos entendemos con ellos, estamos perdiendo una manifestación de Dios, una etifanía. Creo que de esto habíamos hablado y hoy el tema es un poquitín más reducido todavía. Es que no solamente Dios se nos reveló en la vida humana, porque todavía, si pensamos, puedo hacer lo siguiente. Bien, yo les voy a decir a los hombres quién soy yo, pero se lo diré apareciéndoles un hombre, pero un hombre de 700 kilos, de 2 metros 30 de altura, hablando 400 idiomas, con la fuerza de unos ejércitos de Roma, obviamente, así imaginaban los romanos y los griegos, las encarnaciones de los semidioses que decían ellos. Bueno, empezó la revelación en su nacimiento. Luego, el niño de Navidad ya es revelación de Dios. Por tanto, Dios se manifiesta en la vida del hombre, pero no en la vida en plenitud del hombre a los 40 años, o en la vida en plenitud del hombre, en un hombre muy sabio, muy poderoso, sino en la pequeñez, en la pequeñez. El niño Jesús es una manifestación de Dios. Por aquí empezamos a ver lo que vimos el otro día. No son palabras, no son teologías, es acercamiento al niño. Al niño no va uno con sermones de filosofía. Al niño o le das un beso o te marchas. No hay más, no hay más. Bueno, pero este niño es una revelación de Dios. Dios nos muestra su cara y su ser a través de este niño. Al niño, por tanto, nos acercamos besándolo. Es aquí porque todo acercamiento a Dios es un acto de amor y no un acto de saber. Si es un acto de saberlo, será en segundo término o en tercer término. Primero, es un acto de amor. Por esto, aquel que lo sabe todo de Dios y no le ama, no sabe nada. Y aquel que no sabe nada de Dios y le ama, lo sabe todo. ¿Qué sentido? Claro. No queda más solución. Por ahí andaba San Juan de la Cruz, el maestro Eka, andaban por aquí. Y también andaba San Juan, que era muy místico, el evangelista, cuando decía, Dios es amor, amor. Y al amor no se acerca uno con el saber, no. Cuando uno se enamora no le cuenta a su novia, yo qué sé, la sabiduría que sabe, la filosofía que sabe, o la historia que sabe. Le cuenta, pues, tonterías de cada día. Se acerca con amor. Tonto, sabio, o no ser, tiene muy poca importancia para el amor. Amar es amar. Y a veces incluso es loco el amor. Loco, quiere decir, más allá de todo saber. A veces se dice, ¿cómo hacen los niños? Yo comprendo que a lo mejor esta chica no me conviene, pero la quiero. Tú comprendes que no te conviene, pero la quieres. ¿Ves? Quererla está más allá de toda conveniencia y de toda razón. Y no entran en razón los enamorados. No te das cuenta que la quiero. Y van locos, ¿no? Pero si es lo que toca, ha de ser así. Es así. Por eso Dios, cuando se nos da, empieza dándose en forma de Dios. Hoy tenemos un ejemplo, que es el de Santa Inés, que yo siempre he admirado, porque cuando estaba en Roma me gustaba ir a su sepulcro, aquel sepulcro tan hermoso, que le dedicó el Papa San Damaso, del siglo IV. Y ya San Damaso, San Damaso, posiblemente era español, y murió el año 384 en Roma. Y se dedicó durante su vida de Papa, y ya un poco antes, a poner inscripciones lápidas sobre las tumbas de los mártires. En la capilla, en la catacumba de San Calisto, por ejemplo, en la Cripta de los Papas, y en Santa Inés también. Y es curioso, me emociona, que la lápida de Santa Inés, hecha por San Damaso, que escribía muy bien en latín, dice fama referente. Empieza así la lápida, dice la fama, y eso está bien, porque Santa Inés, cuando escribía San Damaso, Santa Inés, hacía 80 años que había muerto. Él no la pudo conocer, el Papa Damaso o Santa Inés, pero el padre del Papa Damaso le pudo contar todavía la última persecución de Dioclesiano. Y por eso el Papa Damaso dice, me dice la fama que esta niña, ya que él no la conoció, pero seguramente alguien de su familia le había contado el caso que maravillaba a todos. En los mismos tiempos de San Damaso, era artoviso de Milán, San Ambrosio. No sé si en el previario de ustedes es igual, es el romano de ustedes, esto tienen propio. Esto es la lección de Santa Inés de hoy, es de San Ambrosio, de Virgín. Tiene un tratado sobre las vírgenes, y dice San Ambrosio, yo también, Este traditur tiene mucho. Se dice que esta muchacha murió de 12 años. Se dice, este síntesis no es importante. ¿Y quién se lo dijo? San Ambrosio no lo sabía, porque es un poco más joven que Santa Inés, pero el padre o el abuelo de San Ambrosio le pudieron contar. En tiempos nuestros, yo vi morir a una niña que apenas tenía 12 años, y fue valiente para darse al martirio. Y es San Ambrosio, por tanto, lo que nos dice, se dice, quizás su mismo padre o su abuelo le contarían al niño, se dice que esta niña murió de 12 años. Y San Ambrosio recalca dos cosas. Primero, pero 12 años, para ser mártir. ¿Qué sabía la niña de todo esto? Ya estamos en el tema. Cuidado que un niño puede tener por dentro una presencia de Dios mayor que la nuestra, y enterarse muy bien de lo que está pasando. Y San Ambrosio, me recuerdan, juega mucho con las palabras, dice, apenas tenía cuello donde la espada pudiera morder, lo bien dicho está. Y sin embargo tenía alma para resistir al verdugo. Es un poeta. San Ambrosio convirtió a San Agustín, no se lo olviden ustedes, son Agustinas. Y sí, le convirtió la palabra. San Agustín iba con su madre a Milán, y escuchó a lo mismo, y quedó cogido de golpe, y no creía en nada, San Agustín. Bastó la predicación de San Ambrosio. Hablaba muy bien de San Ambrosio. Bueno, pues habla de esta virgentita, esta muchacha, esta niña. Dicen que murió de 12 años, y no tenía por dónde morir. Y además dice, y es un ejemplo de que, primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Más serio, totalmente. ¿De dónde sabía esta niña? Que no había que obedecer al emperador. Ahora viene la mística que quiero explicar. El emperador, el que mandaba, o su lugar teniente es igual, era el dueño del mundo. Y entonces el dueño del mundo decía que no se, que se debía quemar incienso a los dioses paganos, y no se debía adorar al dios tonto de los cristianos. ¿Verdad? Pero era el gobierno de todo el mundo. Y hoy en día nosotros, incluso ante las leyes del gobierno, hemos cuidado y, ¿sabes? Esa es una cosa que tiene muy claro. El gobernador, el emperador en persona, puede dar una ley que es injusta. Y entonces hay que obedecer, como decía San Pedro, primero a Dios que a los hombres. Y por eso, cuando tú topas con la ley injusta, has de rebelarte contra ella, sobre todo si vas contra Dios. Y esta niña, por pequeña que fuera, ya se dio cuenta de que la ley del emperador romano era una ley de hombre que no debía obedecerse. Y prefirió obedecer a Dios, entregando su vida, que obedecer al hombre, siendo casada con un potentado de rombo. Bueno, pues, este es el tema. No parece que es fácil, ¿verdad? Cuando uno sabe que la ley del Estado dice tal cosa, pues hay que obedecerla. Claro, teóricamente, sí, naturalmente. Si la ley del Estado dice que conduzcas por la derecha el coche, que no vayas por la izquierda, porque se van a aplastar, ¿no? O si la ley del Estado dice que pagues a Hacienda tal cosa, pues págala, porque te van a perseguir. Pero hay muchas otras cosas que no. El aborto tenemos, por ejemplo, por aquí. Hay que ser duros con esta ley. Si hace falta, hay que morir contra ellas. No por ellas, contra ellas. Pero claro, esto lo sabe un abogado, lo sabe la gente que ha vivido muchos años. Dice, no, esta ley es injusta. Yo no puedo acatarla, y si hace falta, pues, que me manden a la cárcel, pero donde sea que yo no acato esta ley. Primero, obedezco a Dios y a los hombres. Pero una niña de 12 años, hoy sabría decirlo, posiblemente no muchas niñas, ¿verdad? María Goretti parece que hizo casi igual. Lo que pasa es que no era una ley del Estado, sino que era un perseguidor. Pero hoy en día no parece que lo tengamos tan claro. Y nos preguntamos, pues esta niña hace dos mil años, mil setecientos, mil setecientos años, ¿cómo pudo ver tan claro? Y aquí está el secreto. Esta niña tenía a Dios dentro. No había estudiado, no tenía muchas letras, pero tenía presencia de Dios. Y otra vez es el ejemplo de que a Dios se le percibe, se le huele y se le tiene en la vida por el amor que tengamos. Si esta mujer estaba madura para amar, como dice San Ambrosio, supo amar y se fue al cielo. Estaba madura para amar. ¿Y cuál es la edad de madurez para amar? Pues toda edad de hombre. Un niño puede amar, y hay que enseñarle a amar. Y un teólogo con toda su teología puede no amar, y a lo mejor obedecerá a leyes de hombres y perderá de vista las leyes de Dios. Bien, pues ya tenemos los dos puntos para desarrollar y para hacer nuestra meditación. Primero, cuando Dios quiere manifestar se manifiesta en una vida humana. No es una carta, no es un escrito, no es un tratado de teología, es una vida del hombre. Y esta vida humana, además, esta vida humana que nace, siendo Dios y hombre a la vez, empieza revelando a Dios ya en la misma infancia. El niño Jesús, apenas nacido, ya revelaba a Dios. Por esto los pastores conocieron al Mesías en él y los magos también. Ya revelaba a Dios. En la vida del niño está Dios presente. Y el segundo punto es, y tenemos el caso de Santa Inés, que siendo una niña, estaba tan habitada por Dios, tenía tal unión con Dios que supo discernir entre lo justo y lo injusto y supo obedecer antes a Dios que a los hombres. Bien, pues este es el camino de la mística. Primer punto de meditación para esta mística. Saber mucho puede conducir hasta Dios, pero puede no conducir hasta Dios. Hay sabios que no alcanzan a Dios. Y santo Tomás de Aquino, que era místico, ya terminaba aquella reflexión suya diciendo, ¿y cómo será que una abuelita con su escoba sabe de Dios más que nosotros, los teólogos? Ya lo vio él, señal que era un buen teólogo, porque los teólogos ven lo que saben, pero no suelen ver que una viejecita con su escoba pueda saber más de Dios que un teólogo. Santo Tomás sí lo vio, porque era místico, además. Pues este es el tema, el saber puede ayudar, y si Dios pide que sepamos, hemos de saber, pero al saber, cuanto más sepamos, más hemos de saber, que el saber puede ser un estorbo. Uno puede saber mucho y no alcanzar a Dios. Y segundo, lo de la viejecita, y además hemos de saber que hay mucha gente que no sabe ni tanto ni mucho menos que nosotros, y que sin embargo puede estar más cerca de Dios que nosotros. Así pues, el saber puede conducir hasta Dios, pero puede no conducir hasta Dios. El amor siempre conduce a Dios. Este no tiene peligro de ninguna clase. Segundo punto, ¿y qué es el amor? Para Jesucristo queda muy claro, como vamos a hablar durante el año de la mística, como decimos, estos son los puntos fundamentales. Para Jesús queda muy claro. Supongamos que yo descubro esto y digo, bueno, lo importante es amar a Dios. Pero hay que amar, y el camino es amor, porque el amor siempre conduce a Dios. Yo quiero amar. Y saco la siguiente consecuencia. Bueno, pues yo quiero amar a Dios y le amaré con todo el corazón, con todas las obras, lo que él me pida lo haré, cumpliré sus mandamientos, sus deseos, los votos que tengo hechos, etcétera, todos los detalles. Aquí hay un peligro, porque quizá cuando dices que tú quieres amar a Dios y que le vas a consagrar tu vida, estás hablando de unirte a Dios directamente. Y este otra vez es un peligro. el que desprecia el que desprecia a uno de los pequeños a mí me desprecia. Lo que hagáis a los pequeños a mí me lo hacéis. Si consagrarte a Dios significa alejarte de tus hermanos y amar a Dios sin conocer a nadie al lado, te estás equivocando. Toda mística pasa por el contacto con los demás y con las criaturas. Esto lo veremos durante el año, pero ya lo tenemos visto. Recuerden a Santo Tomás de San Juan de la Cruz. Mi amado es Dios. Claro, este es el amado. Ya está bien porque otro vez he dicho mi todopoderoso, mi creador, mi ser supremo. Y San Juan, como estos místicos están acostumbrados a poner la flecha donde ponen el ojo, pues ya empieza mi amado. Todo lo demás a lo mejor no lo es. A lo mejor no lo es. Mi amado sí. El ser supremo. Bueno, según lo que entiendas. El creador, según lo entiendas. El amor sí, Dios es amor. Eso sí es verdad. Y por eso San Juan dice, mi amado, ¿de quién habla? De Dios. De Dios. Y a continuación, enseguida, las montañas, los valles solitarios, las cínsulas extrañas, los ríos y los vientos. Si Dios es mi amado, toda la creación empieza a ser amada. Así que sí, sólo llegamos a Dios por el amor. Pero cuidado en hacer la línea recta o vertical. Pues yo me entiendo con Dios y la superior que no me moleste. Y mis hermanas me necesitan que sepan que es de 10 a 12 y no más. Y si, eso nos pasa a todos, ponemos condiciones. Y si tenemos influencia, le pedimos a la madre general pues que nos coloque en la casa de Santiago de Compostela porque ahí tengo una amiga, hermana mía que me gusta mucho. Y si tenemos influencia, lo buscamos. Esto no es amar. Amar a Dios sobre todas las cosas significa a la vez amar a Dios con todas las cosas y en todas las cosas. No hay línea directa con Dios. Lo dice San Juan. Insisto que San Juan era místico, ¿eh? Y tenía motivos para hacerlo porque como fue el depositario de María, fíjate lo que le enseñaría a ella. Dice San Juan, de un nemo viditum cuam. Ten cuidado, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿No ves? Parece, todo es atrevido por el Antiguo Testamento, está lleno de teofanías, ¿no? De Dios que se aparece. Abraham vio a Dios, Moisés vio a Dios y Juan dice, no, a Dios no le ha visto nadie, ¿eh? De un nemo viditum cuam. Si no estuviera en la revelación tendríamos más cuidado. No, no. A Dios nadie le ha visto jamás. Claro, si lo hubiésemos visto lo podríamos describir, si no se puede describir, ni se puede nombrar. Y entonces, ¿qué pasa? Quidilis yit fratrem sum, el que ama a su hermano, éste conoce a Dios. Hay un conocer de Dios, que no es haberlo visto, es amar al hermano. ¿Ves cómo Dios cuando nos quiere decir quién es Él se mete en un hombre para decirnoslo? Por tanto, el amor al hombre lleva a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El que ama a su hermano, éste conoce a Dios. Es decir, que cuando yo me dedico a la vía mística y digo, bueno, todo lo que sé es secundario, yo quiero llegar a Dios. Hay un peligro, se llama esto el peligro protestante, pero no hay que decirlo demasiado, Moisés cayó un poco en esto. Hay un peligro y es decir, bueno, pues yo, me voy para Dios. Y mis hermanos son tontos, yo con Dios. Esto se llama entenderse con Dios y no conocer la iglesia. Esto es del útil. Entonces, tanto el sentido de iglesia lo tienen muy poco desarrollado. En cambio, el cristiano de verdad debe saber esto. Yo me voy para Dios, pero me voy de la mano de mis hermanos, si no, no llego. Y nace la iglesia. Cuanto más busco a Dios, más creo iglesia, porque más necesito a mis hermanos, porque de verdad quiero llegar a Dios. Si quiero llegar a Dios así, poquito a poco, pues con un hermano o dos me basta. Si quiero llegar a Dios plenamente, necesito los millones de hermanos que haya y nace la iglesia. La iglesia, por tanto, es indispensable, porque aquello que hacemos a los hermanos, a mí me lo hacéis. Y si yo digo, bueno, pues yo como me entiendo por Dios, con Dios, ustedes no me molesten. Cristo ha dicho, lo que hacéis a mis hermanos, a mí me lo hacéis. Cuando yo digo a ustedes, ustedes no me molesten, les estoy diciendo a Dios, no me molestes. Ah, claro. Y acabo de decir que me entiendo con Dios, fíjate. Qué mentiroso. Lo dice San Juan, Mendax es. Este es un embustero. Este es un embustero. Y me temo que el mundo estallone de gente que dice, sobre todo hoy en día, con el racionalismo, gente que dice que el tema de Dios es un tema mío. Es muy típico de hoy, ¿no? Y yo con Dios me entiendo y no necesito ni el Papa ni el Jefe ni el Jefe ni las curas. Es muy corriente. También cuidado. Sin curas se puede vivir más o menos, pero sin hermanos, no. Sin hermanos, no. Bueno, pues, la mística es que yo me entiendo con Dios, pero no en vertical, sino a través de los hermanos. Dando la mano a los hermanos, todos juntos caminamos hasta Dios. despreciando a los hermanos o desconociendo a los hermanos, no puedo llegar a Dios. Y el otro punto es la creación. Lo que dice San Juan de la Cruz, las montañas, los ríos, etc. El amor a la creación. Como dije el otro día es muy, muy actual. Ahora estamos redescubriendo la ecología, el amor por la creación, por el paisaje, por los animales, por los peces, o por el aire limpio. Bueno, pues justamente Dios, como dice la escritura, es un libro muy viejo, dice que Dios empezó creando cielo, la tierra, las plantas, los animales, los peces, y al final creó al hombre. Porque el que escribía sabía que el hombre no puede llegar sino después de todas estas cosas. El hombre para vivir necesita las estrellas del cielo, que si no se muere de pena. y necesita los árboles, que ahora los estamos talando, y necesita los mares con peces, sin ensuciar tanto, y necesita sus hermanos naturalmente. Y por esto, si Dios creó todas las cosas antes y al final como el rey llega el hombre y todas las cosas le sirven, ya les dije el otro día que causa horror pensar al revés, pero el hombre es el ser. ¿Así? Pues si Dios hubiese creado la tierra, ¿eh? Sin árboles ni frutas, o sea, monga y lilonda, como una bola de billa. Yo hubiese creado al hombre, ala, guapo, aquí. ¿Cuánto le duraba el hombre? La tierra es inmensa, pero pelada. No hay ni un pájaro, ni un animalito, ni un árbol, ni una alchuga. ¿Cuánto le dura el hombre? No lo piensa el hombre. No, 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 se habría muerto. Ah, hombre, se habría muerto. El hombre tan guapo y tan chulo como es, sin los árboles y las plantas y los peces, no habría durado más que un día, lo que tenía dentro ese término, de que viviría el hombre. Y no solamente por la comida, sino también por el ambiente. El hombre necesita poder deleitar sus ojos con la naturaleza, con la primavera, con las flores, con las mariposas. Todo esto estaba ya cuando llegó el hombre. Y hoy lo vamos matando. Por eso resulta que devastando el mundo, devastamos al hombre. Y al revés, cuanto más el hombre ama al mundo es la mística de las cosas, no es ya de los hombres, de las cosas. Cuanto más el hombre ama el mundo, más lleno está él y más en paz está y más sereno y más se encuentra con Dios. Así que, se puede hacer peor. Ustedes supongan que ahora llega una nota de, yo que sé, de un satélite que tenemos por allá arriba y dice, se anuncia a la tierra que mañana se les quitará el aire durante cinco minutos. Se ha terminado. Se ha terminado. No lo pensamos, no dependemos de nada, de nada. Lo que pasa es que nadie, menos mal, que nadie nos puede quitar el aire, porque si pudieran ya lo quitaría, alguien ya lo quitaría. Bastan unos minutos, no ya las plantas ni nada, la atmósfera. Conciencia era el vacío, dos minutos y después volviera. Los cinco mil millones estamos acabados, hemos muerto, la humanidad ha terminado. Por falta de aire, dos o tres minutos, es de lo que dependemos. Bueno, pues entonces hay que besar el aire cada vez que lo chupamos, hombre. Si es un don de Dios, si Dios lo preparó todo para nosotros y lo ensuciamos y soltamos tuberías de humo y de porquería al aire, cuando el aire es para, para ser respirado limpio, para hacernos un corazón limpio. La conclusión que quería sacar es justamente esta. Hoy en día está de moda el ateísmo, es decir, prescindir de Dios. Bien. Pero Dios es amor, entonces, ¿qué es prescindir de Dios? Prescindir del amor y por esto no nos amamos. Tenemos el mundo más sabio, más técnico, más desarrollado de toda la historia y tenemos enfermedades que la historia nunca conoció y la convivencia entre nosotros es tremendamente difícil. ¿Cómo nos alejamos de Dios y Dios es amor? Aquí queda demostrado el amor es imposible y vivimos mal. Y cómo nos alejamos de Dios que es amor y a Dios que es amor se llega por las criaturas, resulta que al mismo tiempo que nos alejamos de Dios y nos alejamos del amor, nos alejamos de nuestros hermanos, nos peleamos, nos matamos, nos hacemos la guerra y nos alejamos de la creación que la estamos devastando y destruyendo. Todo esto va junto, no hay que separarlo para que la gente entienda bien la realidad. Uno puede dejar a Dios y seguir, no, no puede, no puede. Uno puede equivocarse diciendo quién es Dios, esto sí, pero prescindir de Dios nunca se puede hacer sin tres cosas, perder el amor de dentro, perder el amor de los hermanos y perder el amor de la creación. Si hoy somos capaces de matar niños como Herodes del aborto, por ejemplo, es porque nos falta amor de hermano. Si somos capaces de devastar la montaña o de ensuciar el agua de los ríos y matar los peces, es porque nos falta amor. Esto va junto. Luego, el ateísmo, cuando tú dices, no, yo Dios, no lo tengo claro, yo no me importa Dios, al mismo tiempo estás diciendo que el amor no te importa, que cuando sea preciso matarás si hace falta y que si te interesa devastarás un bosque si hace falta. Todo esto estás diciendo, aunque tú no lo sepas y aunque tenga la mejor intención del mundo, pero lo estás diciendo. Y al revés, ahora en el corazón del hombre, para terminar, si Dios es amor y nuestra unión con Dios es el amor, el paisaje que tenemos dentro, esto lo hemos de ver todavía, tenemos paisaje espiritual, ¿no? Claro. Había un poeta inglés que decía una frase muy bonita, el paisaje es un estado de ánimo. Está bien dicho, ¿verdad? Y muy bien dicho. Fíjate, si tú coges a una persona y llévala al jardín del monasterio, florido en primavera, supongo que ustedes en el jardín, en una primavera estás, esplendorosa florida, llevas a una hermana al jardín, mira que lindo, ya se puede confesar esta hermana, está en pecado mortal, evidentemente. El paisaje es un estado de ánimo, si tú no ves un paisaje florido, es que dentro de ti no hay paisaje florido. Si tú ves un niño y lo miras un cagón, ya te puedes confesar, ¿eh? El niño es un estado de ánimo, si este niño no te conmueve y te levanta por dentro el niño que tú eres y que debe ser para entrar en el cielo, ¿estás apañado? No lo pensamos. Así que lo que hemos dicho de la ecología y del amor de los hermanos ahora pasa al interior de todos nosotros. Tenemos un paisaje interior, por ejemplo, cuando uno piensa lo suyo, a mí me gusta pues tener una hora de contemplación, me gusta la música clásica, me gusta la tertulia con las hermanas que están serenas, me gusta un día de sol, este es tu paisaje. Si no amas a Dios, este paisaje en pequeñez se seca por dentro. El paisaje además es la alegría de los demás, lo acabo de decir. Tú sales a la primavera, hoy sales, ¡ay qué día! Casi te arrugas, es curioso, ¿verdad? Como no hay paisaje, está todo medio seco, ¡ay qué día! Sales en abril, ¡ay! ¡ay! Esto resuena, ¿ves? El mundo de fuera resuena dentro de nosotros. Es lo mismo. La gente que dice, a mí un día de sol me pone alegre y un día nublado es que me pone triste. Bueno, pues hay que sobreponerse, pero es normal, porque el paisaje de fuera y el de dentro se corresponden. Bueno, pues entonces, el hombre que es capaz de matar paisajes por aquí fuera es que tiene estropeado el paisaje de dentro. Y al revés, ya que el hombre que tiene florido lleno de mariposas y de pajarillos, el paisaje espiritual, por ejemplo, si te he dicho, te gusta la música, te gusta la tertulia, te gusta pasar un día feliz, te gusta, esto es tu paisaje espiritual. El hombre que tiene este paisaje espiritual, en realidad, lo que hace es admirar y querer el paisaje exterior, no hace más que traducir, cuanto más paisaje dentro, más paisaje fuera. Y llega un momento en la vida en que, yo supo que les pasa, que meditas, a lo mejor casi sin querer, te suben las lágrimas, casi tontamente, mira lo que estoy pensando, te conmueves, esos paisajes espirituales. Lo triste es poder leer una página bonita y decir, sí, eso es muy triste. O como la gente que va a la música y a una sinfonía, Lo triste es poder leer y así que va a la música